Atención familia porque vamos con una nueva reacción, un temita que tenía ganas de escuchar porque es un temita de un coleguita y la verdad que le mete muy duro y sacaron un temita hace un par de semanas que no le he podido reaccionar hasta hoy por temas pues que han ido surgiendo y tal, pero bueno el temita en cuestión se llama Mi Momento y es un tema de Monchu junto a JC15 Así que vamos directos al grano ¿no? Vamos directos al grano a ver que se cuece por acá Ahí estáis viendo que va a ser un drillito o al menos tiene pinta de drillito Con autotune tal, chill eh, chill Shot por Benjamín González y prot por, 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 por G1 Vamos a ello ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Damn! Monchito y Crepito saben que es un hit, no sé qué decís, no sé qué decís Y ya no sé qué es lo que tengo que hacer Nunca tuvimos planes, inventamos uno y salió bien Ya ni nos vemos, dime dónde vamos con todo lo que fuimos Ni nos miramos, el sueño del Grammy, lo cambio y por gramos Hablan de kilos, me duran dos calos ¡Hostias! ¡Hostias! Jueguitos de palabras, ping-pong, el vídeo es pa' guapo ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Veo, porque andamos bien, y yo me entiendo y quiere que le explique Somos de Marlboro, Marrón, yo se ve, nos pasamos a tu ex Como si fuera un clipe Venía a salir, me puse la night, final me lié, fumando del mar Y van de que sí, pero na-na-na, le tiren pa' blanda, quemar a Esterdán Y ya no sé, qué es lo que tengo que hacer Nunca tuvimos planes, inventamos un risal, no es Vestido de night, compraba en esto, traigo el cemento que falta en tu blog Carcafe en su vida, sé si que es real, no me meto en mal ¡Papá! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Papá! ¡Hostias, hostias, cabrón! Esto es un puto temardo, eh Esto es un puto auténtico tema God Canelo, si no me confundo, boxeador argentino Cada vez tengo menos tiempo y más hits Por cierto, debo decir una cosa Una cosa mala Mala combinación La tuya de aquí ¿Vale? La tuya de aquí de ponerte de naranja Y poner al boxeador de naranja también Es como que parece que te estás pegando tú ¿Sabes? A lo mejor eres tú, pero creo que no, eh O sea, rollo, creo que no Te juro arriesgo hasta donde no debería No se trata de deber, sino de quitar lo que debías Pusimos en práctica las teorías Y mira cómo ha salido la melodía Nos pusimos fuertes día a día Voy sintiendo que llegó mi momento Que hoy me levanté tarde y con ganas de vivir Poca afición, pero esa poca sabe que hay talento Y que hay más de uno que aún está Por resurgir, resurgir Vestido de naranja, compraba en esto Traigo el cemento que falta en tu blog Que hace su vida, sé si que es real No me meto en jalo porque te tengo top Vestido de naranja, compraba en esto Traigo el cemento que falta en tu blog Que hace su vida, sé si que es real No me meto en jalo porque te tengo top Este mardo Este mardo Debo reconocer Que este mardo Temazo, temón, tema y que Sé que es lo que tengo que hacer Nunca tuvimos plan B Inventamos uno y salió bien Sí Yo no voy a decir nada Ya habéis comprobado Que es un puto temón Sinceramente Y el link Lo vais a tener en la descripción Por si queréis dar amor ¿Vale? Un abrazo